5, 7, 6, 11, 6, 11, arriba Sebastián ¡Vamos! ¡Duro! ¡Eso es! ¡Vivo! Punta, punta, punta ¡Ven! Punta, primero ¡Bien! ¡Ven! 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 ¡Resistencia! ¡Más cambia de ritmo, Sebastián! ¡Ven! ¡Ven! ¡Más cambia de ritmo! ¡Más cambia de ritmo! ¡Presione! ¡Presione! ¡Vamos! ¡Vivo! ¡Presione! ¡Misiones! ¡Vamos ya! ¡Arriba! ¡Vamos pues! ¡Duro, duro! ¡Misiones! ¡Misiones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Misiones! ¡Aquí vos! ¡Vamos, ya! ¡Duro! ¡Distancia! ¡Duro! 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 ¡Presione! ¡Vive! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Presistencia! ¡Uno más, Ebas! ¡Uno más! ¡Presistencia! ¡Desistencia! ¡Seba, desistencia! ¡Ya vemos! ¡Muy bien! ¡Dígame, Seba, Seba! ¡Duro, duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dominancia! ¡Vamos, Dani! ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Mesione! ¡Bien!